Vacunación COVID bajo investigación criminal en Inglaterra. La vacunación COVID está bajo investigación criminal en Inglaterra a raíz de las catastróficas cifras de muertos y heridos, tanto de adultos como de niños. El lunes 20 de diciembre de 2021 se presentó formalmente una denuncia penal ante la Policía Metropolitana en la comisaría de Hammersmith, Londres. El caso fue informado a todas las comisarías que fueron forzadas a involucrarse en la recogida de datos. Hay vídeos publicados en los que se visualiza el accionar de abogados y ciudadanos que se presentan a informar y notificar del caso a los centros de vacunación. Si son denunciados por no reunir ciertas condiciones legales, se retiran. Lo mismo han hecho algunos grupos en España y en Argentina. Al difundirse la existencia de esta causa, se organizaron equipos para cerrar los centros de vacunación con la asistencia de la policía. Esto tuvo lugar en dos jornadas especiales, el jueves 20 y el viernes 21 de enero. La consigna era visitar la mayor cantidad de centros de vacunación posible y pacíficamente y con el apoyo de los agentes, clausurarlos.